hola mis amigos de su canal nicaragüense y cómo están espero que se encuentren súper bien saludos a todos los suscriptores que nos están viendo el día de hoy y bueno mis amigos les quiero decir que el día que hice este vídeo pues estaba haciendo una gira de regreso de nagarote a managua por la carretera nueva a león una de las mejores carreteras en nicaragua pero me llevé con esta sorpresa pues esto mis amigos este incidente había sucedido la noche anterior del día que pasé y bueno mis amigos yo aproveché estas imágenes como ustedes pueden ver sólo está el vehículo en chatarra y hoy pues eso me hizo reflexionar mucho y compartir un dato muy importante para todos aquellos que vienen a nicaragua y para todos los hermanos nicaragüenses que circulamos por todas las carreteras del país y hoy vamos a hablar un poco de lo que es los límites de velocidad algo mis amigos que es súper importante bueno este aparatoso incidente se dio aquí en la carretera nueva león casi en el kilómetro 25 carretera nueva a león me sorprendió muchísimo también me he dado cuenta de otras noticias allá mis amigos que no son muy buenas en la carretera que nos lleva hasta matagalpa mis amigos exactamente donde es la cuesta el coyol claro que sí hay cosas que a veces pues cuando conducimos no las medimos y las consecuencias pues suelen ser muy grandes y eso tiene que ver mucho con los límites de velocidad los límites de velocidad que muchas veces no se respetan que tal vez andamos muy ligero andamos deprisa queremos llegar a nuestros hogares a nuestros trabajos o tal vez venimos de un lugar de visitar a la familia algunos vendrán de tal vez visitar un lugar bonito un día de tour pero ese día se puede convertir en un día de tristeza si no medimos las consecuencias cuando manejamos y es por eso que hoy pues voy a tomar este vídeo y estos minutos para que usted lo comparta con todos sus amigos y con todos sus familiares realmente este vehículo solo quedó para la chatarra que increíble mis amigos esta carretera es de cuatro carriles es súper amplia mis amigos lo que sucede que hay en las noches pues se aprovecha viajar con mucha velocidad y eso es lo que lleva a estas consecuencias y vamos a hablar un poco acerca de cuánto es los límites de velocidad en managua en cualquier lugar en cualquier zona ya sea urbana cerca de los colegios cerca de los hospitales de las zonas pobladas también en las rotondas es muy importantísimo que manejemos también los límites de velocidad en la rotonda mis amigos también en las cuestas hay esa zona como que se va para matagalpa en la cuesta el coyol es una carretera de dos carriles muy angostas y muchas personas pues se atreven a viajar con mucha velocidad en esa carretera ya sea en ascenso o descendiendo y bueno lo primero que quiero decirles que aquí en nicaragua existen como en otros países los límites de velocidad si usted va a circular por perímetros urbanos ya sea por calles o avenidas también los límites de velocidad es de 45 kilómetros por hora 45 kilómetros por hora así es que usted sepa que en nicaragua cuando usted ande por las calles no puede exceder estos límites de velocidad y no solamente mis amigos para salvaguardar su vida sino también los de los peatones o las personas que van con usted en su viaje ya he visto muchas escuchado muchas anécdotas y visto como él como estas imágenes que les comparto el día de hoy son muy tristes las imágenes pero muchas veces muchas veces esto se da por no respetar los límites de velocidad también si usted va a viajar y usted ve que hay un colegio cerca siempre se encuentran señalizaciones las señalizaciones las vamos a encontrar cuando llegamos a un lugar a un municipio a un pueblito o a un colegio a un hospital siempre se enoja vemos una señal ética siempre vemos que se nos anuncia que hay un colegio es muy importante que cuando andemos cerca de colegios cerca de hospitales y esto no es sólo para los que manejan vehículos es también para los conductores de motocicleta los motos los motorizados sabemos que manejan rapidísimo en las calles y no pueden exceder los kilos los 45 kilómetros por hora si usted ve colegios si usted ve hospitales si usted ve zonas pobladas mis amigos la velocidad que usted tiene que manejar es 25 kilómetros por hora eso está establecido en nicaragua eso es mis amigos eso nos ayuda realmente a manejar estas velocidades ya que si queremos frenar a 25 kilómetros por hora todavía no da tiempo pero si viajamos invertimos la velocidad y viajamos a 45 kilómetros pasando por un colegio donde sabemos que salen los pequeñines junto a sus padres o sus familiares no va a dar tiempo de frenar y las consecuencias pueden ser graves así es que este vídeo es para realmente concientizar a todos nosotros y aquellos que viajen en nicaragua porque también hay muchas personas que cuando vienen a nicaragua pues ven las carreteras se ven bastante desolada y exceden los límites de velocidad también en la rotonda es súper importantísimo aquellos que vienen de eeuu de canadá españa y no que no manejan estos datos es importante que los tengan en las rotondas los límites de velocidad son de 30 kilómetros por hora imagínense ustedes 30 kilómetros por hora ahora en las pistas en las pistas ya los límites pues se superan un poco la velocidad y es a 60 kilómetros por hora 60 kilómetros por hora en pistas en pistas mis amigos y hay carreteras la velocidad máxima será de 100 kilómetros por hora 100 kilómetros por hora en las carreteras abiertas mis amigos pero siempre yo les recomiendo que viajen a un límite de velocidad menor viajar a 100 kilómetros por hora en estas carreteras mis amigos pues no van a poder frenar si ven a alguien que ha ocurrido que quizás un fulgón y está detenido un bus y a veces pasa de viaje y no puede frenar la colisión es terrible así es que evitemos evitemos mis amigos allí en la cuesta del coyol se acaba de dar un incidente hace poco eso es una carretera también que como les digo es súper angosta angostísima mis amigos y manejemos estos límites de velocidad con mucha precaución también algo muy importante que los límites de velocidad que indiquen las señales de tránsito prevalecerán sobre las que se establecen en los artículos en el artículo 37 mis amigos esto pues lo he sacado de las normas de circulación de la ley 437 es muy importante también mis amigos cuando sean tramos estrechos con pendientes eso también hay que ponerle ojo hay lugares mi amigo hasta turísticos donde a veces no no hay doble carril para que puedan circular los vehículos en sentido contrario y esto es muy importante que usted maneje si usted pues entra a una pendiente que no tiene doble circulación o el sentido contrario del que usted viaja va a tener va a tener preferencia la persona que circule en el sentido ascendente ojo con eso es muy importante mis amigos ser corte a la hora de manejar también es en tramos estrechos que quizás solo son pendientes ya he visto eso por el lado de san juan del sur mis amigos es muy estrecho el camino es bien empinado hay que tomar estas recomendaciones si usted ve que hay un vehículo que tomó la el tramo estrecho entonces usted déjelo pasar a él déjelo pasar a él y luego pues usted circulará tranquilo eso es para evitar mis amigos todos estos incidentes que se han venido dando estos años también su canal nicaragüense pues pone un granito de arena para que sigamos manejando con responsabilidad también recordemos que nunca nunca debemos de aventajar en curva nunca debemos de aventajar en curva amigos en en puentes también esto es muy importante que lo manejemos todo no podemos aventajar en pendiente eso es algo mis amigos que muchas veces se hace y no debe ser así tampoco no se puede aventajar en rotondas no se puede aventajar en intersecciones yo voy aquí como si fuera buscando ciudad sandino después ciudad sandino tampoco se puede aventajar en línea continua y también donde las señales de tránsito lo indiquen espero que este vídeo pues sea de mucha utilidad para todos los que estamos en en nicaragua tampoco evitemos 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 conducir en zig zag tampoco tampoco también evitemos realizar invasiones indebidas de carriles mi amigo esto lo hacemos con el propósito pues de que todos los nicaragüenses todos los que estamos en el volante pues pongamos ojo pestaña y ceja al manejar en las carreteras de nicaragua hasta un próximo vídeo